...a su equipo hasta la muerte y parece un astrasecho, pero no, señores. ¿Los seguidores de Liverpool ya pueden hacerlo? ¿De verdad? La pomba la hizo, o sea, hacerla la hizo. Aunque viendo su cara a lo mejor te digo que es la primera y la última, pobrecito. ¡Qué cosa más fronquísima! Es que me estoy imaginando a los del país pensando, ¿otro reportaje? ¿No puede comprarse, por ejemplo, una tarrina de helado y ponerse en bucle el diario de British Jones? Como todo el mundo para superar una ruptura. Me imagino, ¡oh Dios, que viene! ¡Que viene Marujo! Dios mío, de dios. Es una persona adulta, responsable, tienes 30 años, aguanta. No, me pongo histórica. Y además, ¿a ti qué te va a pasar? ¿A mí qué me va a pasar? ¿A ti qué te va a pasar? Estás protegida. ...viendo las uñas. A ver, efectivamente, porque el bombazo informativo que hoy sacude el mundo es que el escándalo sobre la supuesta amante del príncipe Guillermo ha desaparecido de los tabloides británicos. Sí, nadie sabe qué es eso. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Pues por culpa de la superinjuicción. ¿Qué es eso? Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Vale, para que lo entiendas? Es que encima, los medios británicos no pueden hablar de esta ley ni reconocer que están aplicándola. Es decir, esto está pasando y los medios no pueden decir oye, que tengo esta ley y no puede publicar nada. No, silencio absoluto. De hecho, se hizo el motivo de que en 2019, cuando se ha contado esto, los medios de repente dejaran de hablar del asunto y el tema se fuese desinflando y desapareciendo. Pero espera un momento, me estás hablando de irónica. Bueno, pero dejemos a Guillermo. Sí, dejémosle que bastante tiene con lo que tiene ya. Y vayamos con una auténtica joyita. Su hermano Harry. El freilán inglés. La verdad es que en casa tenéis que tomar ejemplo porque es un hacha sacando dinero debajo de las piedras. Yo estoy estudiando cómo lo está haciendo para ver si puedo copiar el modelo. Y esta es su última ocurrencia. El tío es original, hay que reconocerlo. ¿Ha comprado una teja? Una teja de Buckingham. Sí, atención a esto, que voy a copiar el modelo, ya lo anticipo. A ver, Isabel. Pregunta lo que quieras y el príncipe. Algunos medios decimos, porque es que son muchos. Sí, de los centrocampistas. Kate Middleton, yo soy muy de Kate, me encanta. Tú también eres de Kate. Pero espera que haga algo. Está furibunda, solita y desolada. Y también quiere liar la parda. Vale. O sea, ha dicho, ¿cómo me haces esto públicamente? La lío. Pero... Vale. Kate Middleton, lo pongo entre comillas, porque esto... Me ha tirado el público el que se hace las fotos. Madre mía. Vale, chavales, pero ya ha vuelto vuestra peor pesadilla. Isabel, que es la única que puede... He probado un par de cositas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya sabéis... El reino Sofía. Cero, ¿no? Sí, aquí estaría. Ya sabéis que hay obras de arte un poquito peculiares. Venga. El juego consiste en lo siguiente. Vais a ver una parte de un objeto y tendréis que decirme si ese objeto es una obra de arte.